Vibran las cuerdas, vibran los pinceles, vibran los sentidos. Así es Greco Vibrante, una nueva propuesta para conocer la obra del pintor cretense, el entierro del conde de Orgaz, contextualizado con la música y la poesía de su época y en la iglesia para la que fue creado. Poesía mística y música en un entorno único y ante la visión de una de las obras maestras de la pintura. El entierro del conde de Orgaz es Greco Vibrante, una nueva propuesta que ha presentado esta mañana la empresa Evocarte y que se realizará en la propia iglesia de Santo Tomé y que pretende alcanzar a un cliente que busca algo más que una visita a un monumento. Se trata de sumergir, de hacer una experiencia inmersiva, de envolver con el espacio, con el arte, con la música a todos los presentes. En lugar de visitar únicamente la sala del cuadro, hemos optado por recibir al grupo en la iglesia para ir preparando la presentación, la génesis de la pintura. Greco Vibrante es una oportunidad para acercarse a la obra del pintor cretense, yendo más allá de los contenidos habituales, buceando en la sociología, la iconografía y la estética, ayudándose para ello de la música que interpretará el dúo contrafacta de cuerda y voz y de la poesía de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Una apuesta diferente, innovadora, que busca su espacio en un lugar único, como es la iglesia de Santo Tomé. El patrimonio eclesiástico de nuestra ciudad se pone al servicio de empresas que quieren hacerlo bien, que quieren dar oferta exclusiva por la noche, y en este caso la parroquia acepta embarcarse en esto. 56 personas podrán acceder en cada sesión de Greco Vibrante, cuyas primeras fechas fijadas son el sábado 18 de mayo y en el mes de junio los sábados 1, 22 y 29. El precio por persona es de 35 euros.